Hola, soy Nuria Eroes Romero, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. En nuestro curso Herramientas y Recursos de Urgencia para la Formación Online, vamos a hablar ahora de las mejores herramientas para ejercicios y exámenes. Anteriormente ya comenté que existen muchas herramientas para este tipo de contenidos, pero creo que es importante señalar las que ofrecen al profesor más cantidad de recursos, más actualizados y, por supuesto, más posibilidades de realizar contenidos multimedia e interactivos. Las redes seleccionadas, sobre todo, las he seleccionado por su interés en cuanto a calidad y están muy adecuadas a lo que pueden ser los itinerarios y las guías docentes en determinados niveles de la formación, tanto en primaria como en secundaria como en la universidad. Vamos, sobre todo, a ver tres de estas herramientas. El generador de cuadernos y libros Cuadernia, el generador de cuestionarios y autorevaluación For Teachers and Classroom y esas serán las tres herramientas que realmente detallemos un poco más. Cuadernia, como ya comenté, es una propuesta de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha para crear y difundir materiales educativos de la región. Francamente, es una herramienta que está muy bien diseñada, tiene muchos recursos, tiene bibliotecas, tiene toda la parte de social media. Habla también de los estándares de calidad del profesorado, cómo montar contenidos de forma adecuada a las guías docentes. Con lo cual, es una herramienta que, además, es muy intuitiva y tiene muchos recursos. Estamos hablando también de que visualmente está muy bien diseñada, es muy interactiva, tiene muchos materiales multimedia y te permite utilizar muchos materiales. Realmente, para lo que es edición de libros, hay otras herramientas también que lo pueden realizar que ya se comentaron en el anterior módulo. Pero lo que me parece interesante de esta herramienta es la posibilidad de tener muchos recursos de una gran calidad. Creo que es una iniciativa muy interesante, que debe de ser valorada y que, para el que quiera utilizar materiales en castellano, perfectamente puede adecuar, mirar, incluso, yo creo que ver cosas que a lo mejor a uno no se le han ocurrido y prepararlas para tus propios materiales. Sobre todo, creo que las características de esta herramienta es que te permite crear de forma dinámica los cuadernos digitales con muchas actividades multimedia. Eso es lo más importante. O sea, sí que puedes tú introducir todos los materiales que tengas de vídeo, de audio, de fotografía y esos materiales educativos luego los puedes compartir en todas las redes sociales, en tu plataforma. Siempre, como ya comenté, hay que intentar que las herramientas que utilicemos sean compatibles con los sistemas de formación a distancia de nuestros centros, para no tener problemas y que después de hacer los materiales no podamos luego utilizarlos en nuestras plataformas. Sobre todo, sirve para hacer tutoriales, tiene un foro muy interesante también. Hay tutoriales también de gente que ha hecho experiencias, con lo cual podemos ver que han hecho otros profesores, cómo lo han utilizado, también hay una parte de actividades, gente que enseña casos de éxito u otros proyectos que se están realizando alrededor de ello, con lo cual es una comunidad bastante activa. Y todo lo que en ella está incluido son materiales de aprendizaje. Si en las otras herramientas hay cosas que son también para utilizar por empresas, por entidades, esta es específicamente y muy adecuada para educación, sobre todo primaria y secundaria. Y es un buen producto para todo esto. Y la verdad que una de las cosas principales para la gente que no tiene muchos conocimientos informáticos para desarrollar materiales es que es muy sencilla de utilizar. Y esto es una cosa muy importante de cara a gente que tiene que preparar los contenidos, pero no tiene tanto tiempo para formarse a niveles más técnicos, con lo cual es una herramienta que facilita mucho esta tarea. Otra de las cosas es que te permite también crear e-books o libros digitales, más estáticos, a lo mejor solo visuales, pero esto te supone un cambio con lo que pueden ser los PDFs que puedes montar con tus materiales u otras herramientas que son bastante más estáticas. Con lo cual, ahí también es un paso más adelante, puesto que nuestros e-books tendrán una relación más multimedia que otros materiales hechos parecidos a un e-book o libro digital, pero mucho menos interactivos, mucho menos multimedia. Y todo lo que se puede utilizar, se utilizará, por supuesto, desde Internet y desde casa. Con lo cual, no son esas plataformas que solo las puedes tener en el colegio y utilizar en el colegio. No, esto está pensado para la formación a distancia, con lo cual, todos los materiales y todo se ve desde forma online a nivel Internet y pueden acceder desde su casa. Y otra de las cosas que parece más interesante es el tema de casi todo está pensado en aprender jugando. Por eso decía que para primaria y secundaria es un buen producto, aunque también para niveles de enseñanza superior, porque al final la formación online tiene una parte de individualidad que requiere de un intento de motivar al alumno para que tenga ganas de estudiar, para que tenga ganas de aprender. Y al final, el tema del juego es una cosa que en todas las edades nos apoya y nos ayuda a esto. Con lo cual, esa es una de las características que yo creo que le da también mucho valor a esta herramienta. Cuando hablamos de las otras dos herramientas, For Teachers, como ya comenté, es un repositorio de montones de materiales. Como veis, es teachers.org, con lo cual también es una organización que lo que quiere es apoyar al profesorado y la tecnología. Entonces, hay cantidad de recursos, pues como se pueden ver, incluso recursos adecuados a temas que son transversales a la docencia. Cuidad de la diversidad, planificación tecnológica, necesidades especiales, educación en inglés, manuales de non-learning. Y sobre todo también tiene esta cuestión de testimonios exitosos, de gente que ha hecho buenos proyectos, de cómo lo ha utilizado. Y luego todas las herramientas. Un quick start, un ruby start, una classroom más pequeñita, una parte de lessons y de asignación de lecturas, todo lo que son los libros de materiales, todo lo que son posters, y bastantes diferentes modelos de herramientas para no solamente la docencia, sino también, como ya comentaba, la evaluación y los exámenes. El objetivo de teachers.org es sobre todo ayudar a los educadores. Por eso también lo he elegido, porque al igual que el anterior, son comunidades de profesores trabajando con contenidos. Entonces, lo que aportan está testeado, está utilizado, y estamos seguros de que va a funcionar en el aula y en la clase. Todos son gratuitos, por lo cual, otra vez, tenemos una ventaja para nosotros y para nuestros alumnos. Y todo lo que hace el site es apoyar para que puedas encontrar los materiales, tienes pruebas cortas, rubricas, calendarios, muchas cosas que nosotros utilizamos en el día a día de la docencia y que en la docencia online son necesarias y no es necesario que cada uno se las desarrolle para sí mismo. Y también hay herramientas para los alumnos para que puedan hacer ellos el seguimiento, con lo cual es una plataforma que te ayuda no solo a ti a preparar tu docencia, sino también a que el alumno pueda tener sus propios materiales y su planificación. Son interesantes todos los recursos sobre cuidad, el aprendizaje del inglés, planificación tecnológica, y todo el tema de necesidades especiales. Recordemos que en el momento en el que nos vamos a la formación online, si hemos tenido en el aula alumnos que tenían algún tipo de necesidad especial, debemos de utilizar herramientas que ellos también puedan utilizar, pues tienen el mismo derecho que los otros alumnos a tener su formación. Con lo cual, este espacio es muy interesante por eso, porque sí que piensan en esas necesidades específicas y en esos materiales específicos para los estudiantes. Si vemos aquí, bueno, tenemos las herramientas que ya comentaba antes, yo detallaría que el ThinkTag me parece muy interesante y el Teach by You también, porque son como espacios de nuevas ideas, nuevas formas de cómo utilizar todas estas herramientas y otras herramientas de fuera de la plataforma que los profesores han visto que les parecen interesantes. Con lo cual, es un buen sitio para tenerlo siempre en el radar, para ver qué cosas nuevas están aportando, qué cosas están desarrollando de manera diferente y cómo poder utilizar los máximos materiales existentes en la red para este tipo de actividad. Todo lo más importante sobre esto es que te apoyan en el desarrollo profesional para el educador. O sea, está pensando no solo en que tengas herramientas para trabajar, sino que te puedas formar para utilizar mejor esas herramientas. Te puede también enseñar cómo evaluar los talentos, los puntos fuertes y cómo utilizar los recursos más efectivamente, qué cosas sirven para un modelo de formación, qué cosas para otro. Y luego, todo el tema de los videojuegos educativos, que está en el Academy of Skill Builders. Ahí hay un montón de propuestas que son muy interesantes y todas apoyadas con un análisis de competencias y destrezas básicas para el alumno. Con lo cual, esto es muy importante de cara a saber en qué nivel vas a utilizarlo, en qué tipo de asignaturas y para qué tipo de alumnos. ClassTools es otra herramienta también muy interesante porque realmente, como ya decíamos antes, son herramientas completas que tienen muchas capacidades y aplicaciones. No son solamente una herramienta para generar un tipo de contenido. Como ya comentaba antes, ClassTools la comenté como una muy buena herramienta para el tema de creación de juegos, pero es muchas más cosas. Es una herramienta que te permite meter todas las actividades interactivas a través de Flash. No requiere descargas y las instrucciones son muy fáciles de utilizar. Tenemos que pensar que no todos los alumnos tienen los mismos equipos, no todos los alumnos tienen las mismas actualizaciones del software, no todos los alumnos tienen la misma capacidad de utilizar los materiales, con lo cual, cosas en las cuales no tengan que descargar nada, sean fáciles de utilizar y tengan utilización genérica, pueden ser muy útiles para nuestros alumnos. ClassTools es una herramienta web 2.0 muy divertida, con lo que ya decía, actividades Flash. No es necesario registrarse. Si te actualizas a la versión Premium, te elimina la publicidad, pero bueno, eso es una opción que cada uno puede elegir. Permite crear juegos para sus alumnos y materiales de estudio para el educador. O sea, tienen las dos vertientes también, tanto los materiales del educador como los materiales del alumno. Vemos siempre que estas plataformas que estoy comentando son más bien espacios de interacción también para los profesores, porque al final en este mundo de la formación online todo va muy deprisa y todos necesitamos formarnos y estar continuamente al día de las cosas que están saliendo, con lo cual estos espacios nos permiten ese conocimiento. También en el sitio web hay plantillas basadas en Flash preconstruidas que se pueden utilizar para crear los juegos, con lo cual no tienes que programar nada, ni tienes que estar pensando, ni tienes que ser un diseñador, ni tienes que ser programador, sino simplemente con algunas de esas plantillas y cambiando tus contenidos y lo que tú quieres utilizar, puedes utilizar perfectamente los materiales. Y es una buena herramienta para primaria, intermedia o secundaria. Es una herramienta muy pensada porque es muy visual, los juegos son muy sencillitos, con lo cual está muy adecuada para primaria y secundaria realmente. Los juegos más complejos se convierten en tareas y en ejercicios para los estudiantes, con lo cual ya no estaríamos jugando tanto, sino más bien utilizando herramientas de formación un poquito más complejas. Sencillas también, pero de diferente nivel. Cosas que se debe saber antes de usar ClassTool, que no es necesario un conocimiento técnico previo, si sabes utilizar las herramientas básicas para Internet y si sabes cómo insertar información en un blog, con lo cual, si estamos hablando de gente que ya está dando formación a distancia, son unos mínimos conocimientos que se deben de tener. Y las herramientas te dan indicaciones para guardarlo como una página web y te proporciona el código para insertar fácilmente. Con lo cual, volvemos a lo que decía anteriormente, lo puedes incluir en todos tus materiales, en tu plataforma, de tu escuela, o de tu colegio, o de tu universidad, o de la plataforma online en donde vayas a insertar estos contenidos. Sí que es necesario tener una idea previa y clara del tipo de interactividad que se desea para poder diseñar de una manera más clara. Pero como también el propio portal tiene modelos de casos de éxito ya realizados, pues puedes ver algunas de las plantillas y de las propuestas que te hacen, cómo funcionan, si son mejores, si son peores, y a partir de ahí decidir cuál quieres utilizar. Con lo cual, no partes de cero. Y una de las cosas importantes es que, para usar Class Tools en un entorno de enseñanza, el tema de los juegos deben de utilizarse para que puedan ser revisados o en su tiempo libre y tener también claro cómo se les prepara para que los utilicen. La aplicación de la papelera se utiliza en un rol de educación primaria como trabajo adicional. Para esos estudiantes que terminan antes que otros o que no pueden necesitar material, puedan presentarlo de otra manera diferente. O sea, que está pensando en esas diferentes velocidades que hablábamos, ¿no? Incluso tiene una especificidad con la papelera para esto, que yo creo que es muy importante. También se puede usar como una competencia de prueba en el aula, con lo cual está muy bien, simplemente para ver cómo están los alumnos trabajando. y una de las ventajas que yo creo que es más interesante es que es muy sencillo para todos, profesor y alumnado. Y tiene una amplia variedad de las plantillas. Yo creo que esas son las dos cosas que debemos delimitar. Es muy fácil de usar para los alumnos, muy fácil de diseñar materiales por parte de los profesores y no requiere de unos conocimientos informáticos o de diseño muy complicados o muy elevados. Las desventajas que tiene anuncios y tiene publicidad invasiva. Este problema lo tienen casi todas las herramientas gratuitas. Pero, por otro lado, sí que la facilidad que te da con los materiales es una ventaja un poco mayor a que haya algún tipo de publicidad. Si vemos en casi todas las redes sociales que utiliza la gente joven, hay publicidad y casi todo lo que estamos utilizando ahora mismo en internet tiene publicidad. Con lo cual, es difícil escapar a cosas que no tengan publicidad si no son herramientas de pago. Creo, para terminar, que además de estas herramientas, todas las demás que comenté en el anterior módulo pueden ser muy interesantes. Cada profesor lo que tiene que hacer es ir probándolas, ir utilizándolas y viéndose si realmente le funcionan o no le funcionan y cómo las ve. Y a partir de ahí, decidir cada uno qué es lo que quiere utilizar y cómo lo quiere utilizar. y cómo lo quiere utilizar. Gracias.